Se siente un culero, se siente que si estuvieras allí, en el pinche cuarto, caminando Me voy a comprar un VR, que quiero jugar con VR Pero da más miedo tu pinche mono que el fantasma cuando usas el VR la verga Te volteas y tienes la jeta ahí del mono Bueno, ¿qué estamos haciendo? Buscando el cuarto, con la temperatura más baja Ah, yo no puedo ver la temperatura No, el Mega tiene el termómetro Encontré el lavabo, hay uno, se siente ahí ¿Tiene agua? ¿Tiene agua? Ah, no, no, está vacío Ah, acá arriba ¿Arriba? Salió un menos cinco Ah, la verga, ya tenemos una Esto es como Scooby-Doo ¿Se cortó? No ha dejado a feria Ah, está en el baño Ah, pongo la cámara aquí Ah, pongo la cámara Es que se escuchaba, se escuchaba un ruido acá en la casa, ya me está afectando Jajaja Si va a saber No, no, ya está, falta la cámara Jajaja Si va a saber Sí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ok, ahora ponle aquí la tapa ¿Se va a mujer? Ok No, no pero ya no lo tengo en la efe en las luces está parpadeando mi lámpara que significa que viene a pagar la escuchó escucho un corazón latir, es el mío o es de ustedes? es el tuyo porque viste el fantasma y que nos vamos a quedar aquí con los pantalones de abajo se llamaba alison taylor, dile alison taylor no, 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 no le hables porque nos ataca ah, ah, no escucho un latido, ah, vamos pastor, que fue, que fue, que fue, que le pasó a ese mono se quedó quieto ¡Aaah! ¿Se murieron? ¿No le podemos dar a la respiración de boca a boca o algo? No. ¿Aquí? ¡Tengo que ir al negro, mamón! Aprovecha que está por escudo. ¡Tambale la foto! ¡No! ¡No! ¡Ticamos las fotos! ¿De mucho o qué? Ok. ¿No hay botón para correr? ¿En el chip? ¿Dónde está el chip? ¿Tú juras de correr? Tú corres, güey. Porque yo lo veo igual. ¡Ay, cabrón! Si caminas hacia atrás, caminas más rápido que caminando hacia enfrente. ¡Ah! ¡Mira qué trocazo! Otro. Dejé de tirar al crucifijo, güey, en el baño, güey. ¿Ya vieron las botellas del Chuka? No, me veo. Se quedan en la J. ¿En la J? ¡Ah, sí! ¿Nomás hay una? Este, cabrón. WTF? Mirando hacia abajo. Here we go again. Bueno, hay que poner... La última prueba es Spirit Box. Es pesadilla. Es pesadilla. J, ¿verdad? Es pesadilla. ¿Cómo sabes que es Spirit Box? ¿Cómo sabes que es Spirit Box? Porque ahorita habló, no esperaste. Porque habló, güey, en el radio ese. Dijo. Bro. No sé qué chingados digo. Hello. ¿Qué foto? Hello. Konichiwa. Van una foto a la... ¿A la babo? Limpiar el aura. Ah, el incienso, güey. Limpiar el aura. ¿Quién tiene el incienso? ¿Quién tiene el incienso? Ah, chingados. Van agarrarlo de ahí. Se ve, pero ya no podemos ir, ¿no? No sé, no hace falta. Sí, a ver, déjalo, llevo yo al incienso. Sonic. No hace falta, muchachos. Sí, para que no den más money. Ah, entonces sí nos pagan. Ah, bueno, que entonces vamos. ¿Y güey? Sí, 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 nos pagan. Ah, ya pensé que andaba aquí, idiocis. Dije, pues... Ya nomás estamos buscando el chuchurro y el chucharrón, porque ya no hay nada que estar haciendo aquí. Acabarten misión, ¿no? Pues dice Goku que a veces no sale eso. Opa, está atacando, está atacando, vámonos. ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? Síguenos, 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 síguenos. Corre, corre, corre. Síguenos, síguenos. Sonic, síguenos, síguenos, güey. No sentan. Corre. No, Sonic. Voy a morir. Sonic, no. Tal vez si me quedo quieto se vaya. No, güey, no se vaya. Huye, huye de él, güey, huye. No, Sonic. Corre, Sonic, corre. No, Sonic, corre. Adiós, chicos, los quiero. No, Sonic, corre. Solo sepa que ustedes vencieron esto. Yo ya estaba en el trailer. Ah, caray, ¿estoy? ¿Poca abajo? ¿Dónde está? Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Estamos muertos, Sonic. Ay, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué veo tres? ¿No se supone que Chuck estaba muerto? Eh, eres un espíritu, güey, es un espíritu contigo. ¿Y por qué veo tres personas? A ver, vamos a checar, mira. ¿Tres? Sí. Porque yo estoy muerto, güey, y los estoy siguiendo. Ah, ok. Somos pantanos, güey, también. Eh, bueno, güey, no está tan mal estar muertos. Se esperaba tormento y agonía. Eterno. Bueno, y ahora que soy espíritu, ¿no podemos agarrarnos a guamazos con el fantasma? Ah, no, güey. No estuvo tan mal porque cerré los ojos y no vi cómo moría, así que... ¿Le tomaron foto al Sonic, güey? Sí. Se pasaron, raza, eh. Ya no teníamos que hacer nada allá adentro. Sí, ya había salido. Es que te escondí del baño, ¿por qué te fuiste, güey? Bueno, vámonos. ¡Prenta, prenta, prenta, prenta! ¿Qué era, qué era, qué era? ¡Pesadilla! ¡Pesadilla, güey! ¡Pesadilla, güey! ¡No! ¡No! Para andar pedajeando, tío. Venga... ¡32, güey, no me dieron nada! Seguro. ¡Kesadilla de la verdad! 32, me dieron a mi. 195 195 Pero eso luego regresa a la vida El sony se fue directo El fantasma